Buenas tardes a todos, un saludo a la profesión de Sáclima Colombia. Bueno, lo que ha pasado en este guioniro de 2017, la Colombia desafortunadamente tenía muchos problemas de pincharos, caídas, accidentes, pero no graves. Y por eso obviamente no hemos podido estar más adelante en la general para estas etapas que vienen. O sea, problemas de caídas no tan graves, raspones, normales, carreteras muy difíciles, complicadas para todo tipo de corredores de nosotros. Y el día de hoy fue una etapa muy difícil, sobre todo al final, donde se nos pincha un corredor importante, Wilmar. Estaba llegando a Grupo y viene una caída con Germán Chávez. Y al final faltando dos kilómetros y medio, una caída grande, en la cual está involucrado Álvaro Dett, que era el que teníamos para la etapa del día de hoy. Pero bueno, contra eso y todo esto, pero seguimos ahí en lucha. Afortunadamente los corredores con ganas y hacer las cosas bien para estas tres etapas que nos quedan. Tratar de dar pepitorios parciales y acercar bien el ciclismo colombiano, que es lo que nos queda en este momento. Dillo, los corredores que hay acá son corredores que tienen bagaje, que tienen experiencia. Y aún quedan tres días los más difíciles de la carrera. ¿Cómo hay que afrontarlos para hacer que la diferencia ya no sea tanta y se pueda recuperar el grupo anímicamente? No, yo creo que anímicamente están afortunadamente. O sea, porque los problemas, sobre todo el día de hoy, que las caídas, tres corredores que caen en el día de hoy no sean tan graves. Esperan recuperarlos bien y hacer las cosas muy bien hechas. Y lo otro, anímicamente, yo creo que ya nos toca a nosotros levantar el ombrito del ánimo. Mañana en la mañana es una semietapa con bastante repecho, mucha subida y bajada, con muchos rompores, muchos obstáculos, carreteras bastante difíciles. Y después una contralado de 14 kilómetros en las horas de la tarde. Para ya después afrontar, yo creo que dos etapas de las más difíciles. Sobre todo esperar que ellos se recuperen bastante y poder un triunfo de victoria de etapa que sería lo ideal en este momento. Porque en la general ya es más difícil, pero ahí estaremos imputando, como dice usted, para ubicar cualquier corredor adelante, o sea, ya adelante en la general.